En medio de los grandes problemas que están teniendo los partidos políticos para reinscribirse, dos conocidísimos humoristas ficharon y nadie quedó indiferente. Claro, Bombo Fica firmó por el Partido Comunista y Paltameléndez por los radicales, inesperado. Las consecuencias de estos nuevos domicilios políticos en la siguiente nota. Daniel Bombo Fica Roa se ríe del último meme que su afiliación política ha provocado, del blanco que era pureza al rojo que lo tiñe de pasión, aunque él simplemente ha sido consecuente. Los que de alguna manera conocen tu historia no se asombran de que firmes por el Partido Comunista, la pregunta es si hubiese reaccionado lo mismo la gente si tu hubieses firmado en vez del Partido Comunista por la UDI, por ejemplo. Yo creo que a lo mejor si hubiera fichado por la UDI hubiera sido más terrible todavía. Yo, porque mi historia, lamentablemente para algunos, tiene que ver también con el Partido Comunista. O sea, era lo más lógico, yo en mi juventud milité con los tiempos, qué sé yo, de cabro rebelde, que no estaba de acuerdo con el sistema, por lo tanto milité para que el partido fuera legal y me sentí representado en mi rebeldía. Por lo tanto, lo más lógico era que tuviera una coherencia, porque lo otro ya era incoherente. Soy un hombre correcto. Ok, políticamente correcto. Ya, le pasó una hueá pero ya pasó. ¡Se le nombró la cabeza! Pero ¿cuáles son los vínculos históricos que tú tienes con el comunismo? Porque entiendo que tu papá no era precisamente de esa ideología. No, 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 de hecho mi historia es distinta. De hecho mi papá pertenecía al Partido Nacional, o sea, nada que ver con él, era más tirado para el lado de la derecha, así que no tengo una historia política, digamos, en base a la izquierda. Formé mi postura en ese periodo por la experiencia que estaba viviendo. En 89, 90, por ahí falleció mi papá hace muchos años. O sea, ¿no te vio ser comunista? No me alcanzó a la hora que me besa, a lo mejor se muere antes. ¿Ustedes saben cuál es la noticia que amarga a todos los chilenos en forma transversal? Es cuando sube la benzina. ¿Y saben que hay gente fanática de la benzina barata, weón? Yo tengo un amigo ahí en Santiago que dice, bueno, es capaz de cruzar todo Santiago por ahorrarse un peso en un litro, weón. Y llega la bomba y dice al bombero, lléname el estanque. El bombero le mete la manguerita, le llena el estanque y se ahorra 180 pesos, weón. Y él queda contento porque quedó con la sensación de que ahorró. Pero viene otro bombero, le limpia los virus y le da dos gambas y cagó la economía, weón. Yo quiero invitar a todas las personas que se sintieron terriblemente decepcionadas, que se vengan a reír conmigo, que vengan a disfrutar del espectáculo. Y que no sufran, porque no es así. Yo soy absolutamente transversal y respeto todas las posturas y soy absolutamente abierto a entender. Y esto me ha ayudado el humor, a entender que la verdad no es una verdad absoluta, sino que está en muchas partes. Y son muchas las personas nobles, correctas y decentes que existen en todos los partidos políticos. Y a la misma hora que entrevistábamos a Bombo Fica en el San Ginés, en el Paseo Humada, otro humorista era tentado por la política. Me parece extraordinario que el Bombo también haya ingresado. Porque además, ¿qué tiene de malo ser comunista? ¿Qué tiene de malo ser radical? No lo sabía, pero me parece bien. Ahora debería ser un poquito más valiente e inscribirse para el Partido Radical, sí que tanto, sí. Ahora él tiene ambiciones políticas, que eso es distinto. Pero dejemos la crítica, participemos, y la única forma de cambiar esto es participando. Los ciudadanos debemos entrar y no quedarnos en la casa. Vine a inscribirme al glorioso Partido Radical, cumpliendo un sueño de mi abuelo, porque mi abuelo fue presidente del Partido Radical en Chañaral, claro, en el siglo XX, en los años 40, 50, cuando era otro Chile. Mi padre también fue radical y soy copiapino, la cuna del radicalismo, ahí se fundó el Partido Radical. Bombo Fica provocó reacciones en su público. Como el ex comandante en jefe de la Armada Edmundo González Robles, que al saber que había fichado como comunista, tuiteó el bombo ha dejado de ser el mejor humorista de Chile. Y él, ni corto ni perezoso, por nuestro medio, se comunicó con el almirante y lo invitó a su espectáculo. Ahora esto lo hice porque consideré que era importante provocar algo que motivara a promocionar mi espectáculo también. Pero la hueá se me escapó de las manos, o sea, fue una hueá que... O sea, ya me están culpando incluso las muertes de Lenin o de Stalin, que yo entonces... Qué hueá que... Escúcheme, quiero que venga a ver mi espectáculo y después que vea mi espectáculo, usted hace otro comentario, sino que se ría y siga teniendo la misma visión que tiene de Bombo Fica sobre el escenario. ¿Te parece, almirante? Un gusto, que esté muy bien. Me considero un artista con conciencia social y eso es lo que me permite puesta en escenas con crítica. La magnitud no me la esperaba, pero es una provocación social, porque no tengo la necesidad de aparecer firmando por ningún partido. Provoca para algunos alegría, para otros molestia, pero yo cuando pasamos a la odiosidad, al odio prácticamente, ahí yo como que me sobrepase un poco, me sentí sobrepasado. Pero ya, ¿y el odio en qué se traduce? No en la forma, en la expresión, en esa descalificación, cuando en el fondo lo que uno pretende es crear, ¿o cierto?, una reacción que me permita a mí enfrentar el escenario con un discurso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo provoco y después le digo a la gente, ¿quiere saber por qué lo hice? Venga a ver mi espectáculo, sospechosa, la hueá. ¡SUSCRÍBETE!